Muy buenas tardes, quiero recordarle a todos mis clientes que Tienda de Comadeus tiene abierta todas nuestras puertas, le damos la bienvenida, recuerden que manejamos el servicio a domicilio en el 833-3602 y celular 315-412-3737, los esperamos. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ricardo Agudelo Gómez, hablo en nombre del establecimiento Bulanceto de Ladería, es un negocio que está ubicado en la carrera séptima con calle 53 Esquina y queremos hacerles la gran recomendación de que hagan sus medios desde la comunidad de su casa, nos puedes llamar al teléfono 316-324-3540, recuerda que contamos con páginas en Instagram y en Facebook y aparecemos como arroba Bulanceto de Ladería, donde podrás encontrar la gran variedad de productos que nosotros les ofrecemos a ustedes y a nuestros clientes, buenas tardes. Buenas tardes, desde JJJ los invitamos a que adquieran nuestros productos que tenemos desde gorras, pancetas, ponchos, muleras, toallas bordadas para dar un buen detalle, teniendo servicio a domicilio en el 313-682-5937, los esperamos. Buenas tardes, la invitación es para que se acerquen a Moto Agro, Yamaha, repuestos y adquieran sus repuestos y accesorios originales de la masa. Muchas gracias y estén muy bien. Poldi, comidas rápidas. Estamos ubicados en la carrera séptima con calle 52. Servicio domicilio al 833-1914, horario de atención de 5 de la tarde a 12 de la noche. Tenemos 18 años sirviendo al público. Hola, buenas tardes, los invito por la publicidad en nuestra agenda, Lomas Top, donde encontrarán asesorios para celulares, celulares, tecnología y maquillaje. Los esperamos. 3, 2, 1. Hola, hola, los invito para que nos visiten en el almacén Teno Sport, donde encontrarán gran variedad de accesorios y ropa en general, 100% original. Nuestras redes sociales son Instagram, Teno Sport 18, Facebook, Teno Sport, números telefónicos 318-517-3541. Hola, comunidad porteña, bienvenidos. Les hablamos desde Tropical, nuestro mejor lugar en relación con nuestros batidos aquí en Puerto de Río. Queremos hacerles la invitación muy extensiva a toda nuestra comunidad porteña para que se acerquen a nuestro negocio y puedan disfrutar de estos deliciosos batidos para llevar. También tenemos nuestro servicio de domicilio al 310-746-1532. Los esperamos. Hasta pronto. ¡Gracias!